Les ha hecho perder su tiempo. Volvemos al estudio. No me puedes dejar. Es por mi bien. Y el mío. ¿Sobrevivirá? No, no lo creo. Ya le mandé a su correo el detalle de su rutina de pastillas. Ok. Me vas a extrañar. Bastante. I hate Hamilton. Lo odio. Me alegra. Yo también lo odio. Prométeme que me vas a escribir o me vas a llamar con las dos cosas a la vez. Sí, sí, sí. Pero si no me suelta no voy a poder escribirle o llamarle. ¿Por qué? Flavor. Espero de todo corazón que encuentres lo que estás buscando. ¿Sabes la vergüenza que me has hecho pasar? Me pueden despedir. Ella no es tu hija. Es mi hija, es mi hija, gordito. No te me prendas. De acá no me voy hasta que encuentren a mi hija. ¿Está bien? ¿Ya la fuiste a buscar a la casa, su flaco? Yo soy su flaco. ¿Qué pasa? A ver, debe estar feliz de la vida. Ey, cuida con lo que dice. Respeto, guardan respeto. Después se están quejando porque le pegan en la calle. ¿Van a buscar a mi hija, sí o no? No, pues. ¡Cachudo! ¿Qué más? ¡Quiero que no te lo peguen en la vida! ¡La policía es inútil! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡No te hagas en nada! No entiendo. ¿En qué estaba pensando? Es que no estaba pensando. Es que lo que pasa es que el amor te pone bruto, pues. Pues ese discursito del amor ya cansa. Sí. Pero es la verdad. Ni bien confías en alguien, después te clavan el puñal. ¡Flauer! ¿A dónde vas tú? A buscar mi destino. Destino. No, Caramela. ¿Qué hace? Tratando de mantenerme ocupada, hija. Estoy aburridísima. No, Caramela, lo estoy perdiendo. Se me va. ¿Qué pasa, hija? Se me va, se me va, se me va. Ay, con esa pinta ridícula no creo. ¿Qué? ¿No le pareció sexy? Ay, Marilena, me estás preocupando, ¿ah? Lo hace para verse más joven y quedarse con la chivola. Habría que ver si la chivola quiere quedarse con él. Bueno, no puedo arriesgarme. Ha llegado el momento de declararle la guerra a la prima de mi prima. ¿No estás perdiendo un poquito la dignidad, hija? Sí, pero no hay de otra. ¡Johnny! Hermano. No te preocupes. No te preocupes, yo te voy a ayudar. ¡Tení mi caso, el ahogado! Corazón, a mí también podrías ayudarme. Hola, sí, supongo. ¿Qué hizo? Si la vas a ayudar a ella, ayuda a mí también, pues. ¡Claro que sí! Oye, ¿tú no eres menor de edad? No entiendo, ¿se puede hacer esto? No sé, Vasco, tú eres el ahogado. Esto no se va a quedar así. ¡Papi! ¡Oh, pero bien, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó? Flower me abandonó. ¡Uy, no digas! Sí, se fue de vacaciones. Dice que por poco tiempo, pero Dios sabe. ¡Tienes! Bueno, vas a sobrevivir. ¿Me ves, Nina? Tengo que hablar contigo. No, es que ahorita no tengo mucho tiempo. ¿Pero 5 minutos? No, es que Hamilton va a venir a cenar y no hay nada listo. Ay, pero yo te ayudo. No, no, no. Escúchame, Leticia, lo que pasa es que necesito saber de qué lado estás. ¿Del de tu prima, que es tu sangre, pero nunca la ves? ¿O del mío, que soy tu prima, soy tu sangre y siempre me ves? Yo prefiero territorio neutro. ¿Territorio neutro? ¿Qué cosa eres? ¿Árbitro de Suiza? No, pues. Tienes que decidirte. Defiendes la institución de la familia o a la rebalace de tu prima. Este, yo no... ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué me estás haciendo la gruida? ¿Estás hablando inglés también? No, 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 no. ¿Qué tienes? ¿Estás nerviosa? No, no, no. ¡Ay, mira! ¡Un diamante! ¡Oh, es mío! ¡No, Mariana, por favor! ¡Vámonos para tu papillas! ¿Cómo estás? ¿Quieres, no sé, quedarte aquí un rato? ¿O quieres entrar, ir a tu cuarto? No, no, no quiero entrar ahí. Las chicas ya limpiaron todo, por si acaso. ¿Qué? ¿Con el permiso de quién lo han hecho? De... no, de... no sé, ellas pensaron que... ¡Johnny, Johnny, Johnny, espera! ¿Dónde está la cuna? ¿Dónde está la cuna? Los peluches que yo compré. Tranquilízate, todo esto es para ayudarte. ¿A qué? ¿A qué? ¿A olvidarme de mi hija, de mi familia? Dije que debíamos dejarlo solo para que salga del hoyo. Miren cómo está. ¿Mi hoyo? ¿Del hoyo en que te metiste, pues? ¿De qué hoyo estás hablando tú? ¿Ah? ¿De qué hoyo estás hablando tú? Yo me enamoré, Julia. Bueno, es lo mismo, Julia. No es lo mismo. Es lo mismo. No, tú piensas que es lo mismo, porque tiene dos problemas y ahora te escondes en tu caparazón como una cobarde. Mira, no voy a hablar. No, 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 perdón, perdón, perdón. Me equivoco. No, ahora andas por la vida clavando a todo el mundo, hiriendo a todo el mundo, ¿no? Porque prefieres eso antes de permitir que alguien se te acerque. Jolie, no puedes contestar ahorita, estás muy sensible. No me importa, no te voy a escuchar tampoco. ¿Sabes qué, Julia? ¿Sabes qué? Yo prefiero estar así, destruido, que me rompa en el corazón, llorando todos los días, a estar así, lleno de amargura y de cinismo como tú. Porque por lo menos yo me enamoré. Porque por lo menos yo me arriesgué. ¿Me entiendes? ¿Qué arriesgas tú? No arriesgas nada porque eres una triste cobarde. ¡Eso es lo que eres! Jolie. Jolie, prometo que vas a estar bien mía lo que te traje. Te guardé esto. Mira, chivola, te lo voy a decir bien clarito, ¿ya? Y no me voy a alterar solamente por respeto a mi prima acá presente. ¿Qué? Yo no pienso, no planeo, no pretendo divorciarme a Facundo. Ay, pero qué raro, ¿no, Leti? Porque eso no es lo que dice él. ¡Ah, es lo que dice él! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! Facundo es un mentiroso profesional, un dividor, un estafador. Se casó con una vieja por plata. Pero si tú no tienes plata o me estás hablando de otra vieja, no entiendo. No, 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 no. Ah, no, me la maten. ¡No, no, no! ¡Me la maten! Escúchame, escúchame, niña, escúchame. Facundo es viejo, es misión, no te conviene. Estás haciendo el roche del año, por Dios. Eso. Ya, ya, a ver, ¿pueden calmarse un poquito? Con esto de la menopausia ya es imposible. ¡Ay, yo tengo menopausia! ¡Y yo sí tengo menopausia, pero no es fuerza que estoy enterada! A ver, para que entiendan ahora ustedes, no me interesa si Facundo tiene o no tiene plata, si es vividor, si es mentiroso, lo que sea. A mí lo que me interesa es que mis papis lo odian. ¿Es que es tan fácil de odiar a Facundo? No, así es. No, y no lo odian solamente por ser un ex cualquiera de Leti, no. Es que él es el ex de Leticia, del que todo sospecha. ¿De qué sospecha? ¡Ay, mira esto, chica! ¿Cuánto se ha dejado la mala vida y le echó daño al cerebro? Ella lo que quiere es quedarse con Facundo, ¿me ha hablado? Mira, chiquita. O lo sueltas o te mando. Perra que ladra no muerde. ¿Qué me has dicho? Porque mira, lo de que ladra y muerde, te la paso. Pero que me has dicho guau guau, esa sí no te la perdono. Te voy a matar.